Se llamaba Dolorcita Y era talmente una flor Pero nadie a la mosita Le dio cosa de amor Sevilla madrugada La vena de Ciarro goce Desde el filo de la olora Al morado acordecer Y a través del encaje de los visillos Esta copla le llega Como un cuchillo Picadita, picadita Picadita de la hiruela Con la cara morenita Del color de la canela Nadie le dice bonita Nadie le dice amor la camela Como un idiota se marchita Sentadita en su cancela Y el aquel de su panita Por Sevilla corre y vuela No se casa esa Mosita Porque tiene la carita Picadita de viruela Oculta en la celucía Colores lo mío llega Le dijo sin trañas mías Quisiera contigo amar Y hablaron hasta de amores Más siempre a la noche ese Pensando siempre dolores Ay Dios mío si me ves En la noche que hablando salió la luna Se cayeron las torres de su fortuna Picadita, picadita Picadita de viruela Que dolor de golosita Su amor no lo consuela Como le dijo bonita Por él la niña secuela Y el vuelo ha señaladita No ha vuelto por la caprazuela Y el aquel de su panita Por Sevilla corre y vuela No se casa esa Ay, mosita Porque tiene la carita Picadita de viruela Un hombre pasó una tarde Cantando coplas de amor La niña se robó verde Los vidrios de la mirada Y el mozo que la cantara Volvió otra vez a pasar Los hoyitos de esa cara Que yo los tengo que besar Y a través del encaje De los besillos Terechito a la niña Fue el estribillo Picadita, picadita Picadita de viruela Con la cara más bonita Que la flor de la canela No le vuelvas la carita Mi bien, aquí en Tecamela Y escucha dos palabritas Sentadita en tu cancela Y verás que a la mijita Por Sevilla corre y vuela Que se casa una Que la mosita Aunque tiene la carita Picadita de viruela Se ha casado con los chitas Y al año vaya canela Nació la flor más bonita De toda la canela Y Sevilla la mijita Puso fin a la novela Ha nacido una rosita De una mala picadita Picadita de viruela G-H-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M-G-M